Solo llamen a Kimberly si nos vemos sin problemas. Estoy de acuerdo, Tommy. Esperaré hasta el último momento para llamarla. De acuerdo. ¿Listos, amigos? ¡Morfosis, amigos! White Ranger Power. Black Ranger Power. Blue Ranger Power. Yellow Ranger Power. Red Ranger Power. ¡Ya! ¿Qué esperan? ¿Dices? ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! 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 Vaya que son pesados. No voy a poder con ellos yo solo. Billy, Rocky, vengan a ayudarme. Los necesito. Te escucho. Por desgracia estamos comprometidos. ¡Adiós, Jimmy! Yo también estoy ocupado. Mejor llame a Kimberly. No tengo otra salida. ¡Vamos, ay, Tommy! ¡Alfa! ¡Llame a Kimberly enseguida! ¡Empecemos de nuevo! Tommy, ¿estás bien? ¡Vine en cuanto pude! Sí, era una emergencia. ¿Lista? ¡Empresa la función! ¡Almetan los ojos demasiados! Nosotros no sabemos nada sobre gimnasia. No puede ser muy difícil. Escuchen, esto no resulta. ¡Ay! ¡Ahora veas! ¡Ay, no! ¡No, suéltalo! Nuestra fuerza es el equipo. Busquemos el modo de unir nuestras fuerzas. La verdad es que nos reuniremos en cuanto sea posible. ¡Es justo! ¡Adiós, White Ranger! ¿Tommy, estás bien? Sí. Yo también quiero darle su merecido. No vamos a resistir mucho. Espero que los demás vengan pronto. ¡Mira, ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Llejó un papá! ¡Allá vamos, amigos! Bien, vamos a demostrarles de qué es trabajo el equipo, ¿sí? Te colocaste en muy mal punto. ¡Quítenme esto de encima! ¡Justo en el plan! ¡Sí, eso es! ¡A ellos! ¿Qué pasó? Ahora que estamos juntos, vamos a acabar con ellos. ¡Sí! ¡A la carga! ¿Listos? ¡Adiós, Blue Ranger! ¡Gracias! ¡Vamos, ayudamos a nosotros! ¡Sí! ¡Mira arriba, amigo! ¡Ahora verá! ¡Levántate! ¡Ya tenemos que irnos! Bien, Adam, buen ataque. ¿Estás bien? Sí, pero ya se van. ¿Estamos congelados? ¡Áganos! ¡Esperen! ¡Cielos! Ya será la próxima vez. Gracias, Gil. No hubiéramos podido sin ti. Ahora debes regresar a practicar. Sí, está bien. Gracias de nuevo, amigo. Cuídate. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ya te dije!